Soy la Magíster MAPI Quiroz Panoso de Profesión Administrador de Empresas y Contador, docente de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Económicas y Empresariales. Estoy al servicio de la educación superior a los 36 años. En este Día del Maestro, mis saludos a todos los colegas por la invaluable misión que realizamos en la formación de estudiantes para entregarlos a la sociedad. Eduquemos al estilo de Jesús, buen pastor, y sea quien nos guíe cada día y nos dé sabiduría, inteligencia y amor para darle todo lo mejor a nuestros futuros profesionales. ¡Gracias!